Loco Que yo todavía te quiero Me paso las noches pensando, llorando, sabiendo que te perdí Dame una razón por qué te fuiste Vida Es que no entiendo qué pasó entre tú y yo Loco Tal vez como se ha terminado Y sigo pasando las noches llorando, pensando que te perdí Dame una razón por qué te fuiste Vida Es que no entiendo qué pasó entre tú y yo Loco Tal vez como se ha terminado Y sigo pasando las noches llorando, pensando que te perdí Música 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 Música